Amigos, como siempre las noticias a la hora del día, y en esta ocasión vamos a hablar de una serie que se aproxima por parte de la compañía de Marvel. ¿Quieres saber de cuál estoy hablando? Acompáñame en el siguiente video. Hace pocos días Marvel anunció una nueva serie en nada que ver con Netflix, que adivinen cómo va a llevar por nombre. Así es, Inhumans. Y como sabemos, los Inhumanos son el resultado de una experimentación con una raza de humanoides con seres sobrenaturales y con capacidad de desarrollar tecnología de alto nivel. También destacamos que los Inhumanos son una raza perdida en el universo. Durante mucho tiempo se mantuvo en secreto su existencia hasta los sucesivos contactos con grupos como los Cuatro Fantásticos, los Avengers y los X-Men. La película debutará en septiembre del próximo año. La serie de los Inhumanos será transmitida y desarrollada por la ABC. Pero aquí está otra sorpresa. Los primeros dos episodios de la serie debutarán en los cines de IMAX. Con esto ya serían 5 series de Marvel que llegarán el próximo año. También otra noticia muy graciosa es que se rumora que Disney quiere comprar Netflix. Pero bueno. Por mi parte esto ha sido todo. De tener más curiosidades y noticias dentro del mundo del cine, lo más antes estaré trabajando para hacértelo llegar. No olvides suscribirte y regalarme un gran batipulgar arriba. Soy Wilker, hasta la próxima.